Atención, un tribunal español autorizó la salida de la cárcel del futbolista brasileño Dani Alves a cambio de una fianza de un millón de euros mientras se resuelven los recursos contra su condena por violación. Al exjugador se le retirarán sus pasaportes español y brasileño y deberá mantenerse alejado de la víctima de la violación por la que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Andrés Gil con la noticia desde Madrid. Adelante Andrés. Hola Enrique, Carla, muy buen día, cordial saludo a ustedes, a los televidentes de la mañana de NTN 24. Aquí en España tenemos en este momento una de la tarde, 18 minutos, 8, 18 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Dani Alves, recuerdan ustedes, desde el pasado mes de enero del año 2023, es decir, desde hace 14 meses, se encuentra en prisión. Inicialmente como investigado, como sospechoso de haber cometido un delito de agresión sexual y desde hace pocas semanas en condición de condenado, pues la Audiencia Provincial de Barcelona lo halló culpable de haber violado a una joven de 23 años en hechos ocurridos en el amanecer del 31 de diciembre del año 2022. Y por eso, por haberlo hallado culpable, le impusieron una condena de cuatro años y medio de prisión. Esta mañana, hace pocos minutos, la misma Audiencia Provincial de Barcelona, atendiendo una solicitud de la defensa de Dani Alves, decide concederle la libertad condicional. Y el principal condicionante, ya lo mencionaban ustedes, es que Dani Alves tiene que consignar, abonar a las cuentas del juzgado un millón de euros como fianza, como garantía, y además tiene que comprometerse a estar acudiendo una vez a la semana de manera personal al juzgado a presentarse para que los jueces puedan constatar que Dani Alves no se ha fugado. Dice este auto, esta decisión de los jueces en Barcelona, que ya está mitigado el riesgo de fuga de Dani Alves luego de que en varias ocasiones anteriores, durante el proceso de investigación y de instrucción, se hubiese negado esa libertad condicional para Dani Alves. En esta ocasión, el tribunal dice que ha de tener en cuenta que el transcurso del tiempo es un factor mitigador del criterio anterior, es decir, del criterio de la privación de la libertad, y que obliga, transcurrido un cierto tiempo de prisión preventiva, a tomar en cuenta las circunstancias personales del inculpado para valorar la necesidad de mantenimiento de dicha medida. Las acusaciones, es decir, la fiscalía y la acusación particular, la defensa de la joven que fue denunciante de Dani Alves, no están de acuerdo con que se haya concedido esta libertad condicional al futbolista brasileño. Otra de las condiciones que él tendrá que cumplir, ya la mencionaban ustedes, y es que no se puede acercar, y ojo a este dato, no se puede acercar a un kilómetro de distancia del sitio de vivienda, del sitio de trabajo, o de donde quiera que se encuentre la víctima denunciante. Un kilómetro tendrá que guardar de distancia Dani Alves de ella, y no podrá establecer ningún tipo de comunicación con la mujer que fue víctima de la violación, según la condena que finalmente la justicia le impuso a Dani Alves. Así que seguramente, en cuestión de horas, o quizá en muy pocos días, cuando Dani Alves haya consignado al juzgado ese millón de euros que le piden como fianza, saldrá de la cárcel, podrá quedar en libertad, no tendrá autorización para salir de España, y tendrá que presentarse de manera periódica, una vez a la semana, y de manera personal, ante el juzgado, para poder disfrutar de esa libertad condicional. Por supuesto, les mantendremos a ustedes aquí al tanto de esta y de otras noticias que se producen en Europa a través de NTN24.